Saldré a buscar el amor Con las uñas, con los dientes Saldré a buscar al amor Que no sea indiferente Saldré a buscar al amor Este amor que a mí me quiera Porque yo quiero este amor Que aunque me cueste amor Sea este amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldré a buscarte mientras quiera Saldré a buscarte amor Aunque me hieras Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldré a buscarte mientras pueda Saldré a buscarte amor Aunque me duelas Saldré a buscar al amor Porque aún me queda ternura Saldré a buscar al amor Con un grito de aventura Saldré a buscar al amor Este amor que siendo tierno Tenga la fuerza del mar Y el deseo de los tiempos Este amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldré a buscar al amor Amor, 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 amor Saldré a buscar al amor Aunque me hieras Amor, 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 amor Amor, 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 amor Saldré a buscar al 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 amor Aunque me duelas Música Música